Hola, hola amigos y amigas de YouTube, soy profesor TIC10. Aquí estoy con un nuevo video de cómo hacer Hard Reset al celular Blue Dash JR. Como lo he comentado en videos anteriores, realizando este proceso podrás desbloquear tu celular, mejorar su funcionamiento, sobre todo cuando el teléfono se pone pesado y se hace difícil navegar en él. Haciéndole este proceso vas a perder los datos, contactos, mensajes, imágenes, entre otros, a excepción de los que tengas guardado en tu correo y en la memoria microSD. Antes de comenzar te recomiendo tener al menos 60% de carga en la batería del celular. Verifica también que los pines del celular hagan buen contacto con la batería para evitar daños en el sistema. Luego apagamos el celular y le sacamos la batería por 10 segundos. La colocamos nuevamente. Continuando con el proceso presionamos a la vez los botones de encendido y de subir volumen. Y la seleccionamos con el botón de encendido. Como ven ya hemos entrado en el modo recovery. Ahora nos desplazamos hasta la opción WIPER Data Factory Reset con el botón de bajar volumen. Y la seleccionamos con el botón de subir volumen. En esta pantalla nos desplazamos hasta la opción YES DELETE ALL con el botón de bajar volumen. Y la seleccionamos con el botón de subir volumen. Acá comienza el proceso de reseteo que dura pocos segundos. Terminado el proceso aparece esta pantalla en donde vamos a seleccionar con el botón de subir volumen. La primera opción REBUKE SYSTEM NOW. El proceso de reinicio durará un par de minutos. Acá vemos como inicia nuevamente el celular. Y ahora solo nos queda seguir los pasos y configurarlo nuevamente para disfrutar de él. Si te gustó el video dale like, comparte para que otros disfruten y aprendan, comenta y suscríbete a mi canal y a mis redes sociales para que recibas notificaciones de mis videos. Un abrazo, chao.